¡Chicabo, qué rico! ¡Qué placer! ¡Qué placer tan grande, mi gente! ¡Seguido! ¡Qué placer! ¡Qué placer! Porque yo he ido más allá del límite de nada y soy yo Y cuando viví en mi vida, me acuerdo en mi corazón Y yo te acuerdo que no tocaría todo porque me quedabas Mi miedo, mi pasado, mi perdido Después de todo estás subiendo nuestros bajos Y de mis enverazos es mi corazón Viviendo aquí en la ventanilla Mi nombre, tú eres hasta mi propia vida ¿Y qué vas a perder si me llevas en todo mi fe? ¡Ven, cariño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!